¿Qué es el equipo de la temporada? Que Frailes va para algo grande este año Y no lo digo por decirlo, lo digo porque lo vivo día a día Sí, ahorita ya se dio la vuelta justo hoy Ya estamos pensando en Anahuac Y en ganar los Juegos que quedan Necesitamos colocarnos en Playoff Porque el equipo pinta para muy bien Y reitero, esto que se dio No son los Frailes, fueron errores Sí, siempre Es algo que se reconoce muy bien del equipo El apoyo por las autoridades Y por parte de las familiares siempre está presente No es que lo es todo Ahora sí que Frailes más que un equipo Es una familia y creo que lo notan en todas partes Sí, sí, bastante complicado Sabíamos que era un equipo difícil Y aún más nos complicamos La situación nosotros también Fíjate que nos he desconcentrado Entramos desde que llegamos Muy desconcentrados No logramos hilar dos o tres jugadas bien Fallamos demasiado Yo creo que fue mucho La falta de concentración en equipo Aun a un buen equipo Bien entrenado Pues el resultado es este Mañana checaremos el video Veremos en qué fallamos Para preparar el siguiente semana Que es también importante Pues que agradecerles Que estén aquí con nosotros Que están apoyándonos Y que vamos a luchar Vamos a buscar siempre estar adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!